Chicos, ¿por qué no vamos a cenar los cuatro? ¿Eh? ¿Seguro con mi mujer o vamos con tu novia? Perdón, perdón, le des mano. ¿Te molestó esto? O sea, ¿que haya dicho mi mujer o la novia? ¿Por qué me dijo que vos es la novia? No, 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 no. No digas, pero tú dices, Franco, por favor. Estoy tratando de remontar esta situación de la manera más digna posible. Vamos, Franco. ¿A dónde querés ir? Acabo de ver que vos le estás agarrando la mano a mi mujer y pienso, ¿no será el momento de dejar esta pelea de hermanito de lado, dejarnos de joder, ir a comer los cuatro, poner las chicas en su lugar y disfrutar una buena noche? ¿No te parece que sería barrio, pero dejarnos de joder? Franco, no es gracioso. Lo tuyo tampoco es gracioso. ¿Por mí? Se pueden ir los tres a la mismísima mierda. Buenas noches. Cospiola y la única que la tiene más o menos. Yo soy un imbécil ahora, puré. Y bueno, vamos a comer los dos. Hubiera sido divertido los cuatro, pero... Laura, ¿podés esperar un minuto? No voy a esperar un minuto, un carajo. ¿Sabés por qué? Porque vos sos tan hijo de puta como tu hermano, pero la diferencia es que él por lo menos a su turra la quiere de verdad. Perdóname, ¿vos te pensás que te vas a ir así nomás después de insultarme? ¿Qué te pasa? ¿Te vas a ir así tranquila? No, no, no te confundas. No te confundas, no me voy tranquila. Me voy muy nerviosa. Así que no te me pongas adelante porque te voy a aplastar como una rata con la... Dame esa llave. Laura, me vas a escuchar. Dame la llave. No puedo creer que te vas a ir así. ¿Sabés que sos? Sos una cobarde. ¿Sí? Sí, soy cobarde. Sí, soy cobarde. Pero vos sos un hijo de mil putas, un mentiroso y un estafador. Y dame la llave porque te voy a romper la cara. ¿Querés la llave? Sí. Acá la tenés. ¿Sabés cuál es la verdad? La verdad es que vos no ves la verdad. La verdad es que vos ves lo que querés ver, nada más. Lo que acabo de ver es muy real, ¿eh? Permiso, buenas noches. Siempre te cago en la vida, yo. Escuchame, no es así. Sí, es así, es así. Vos y yo no podemos estar juntos, Tomás. Tomás. Hola. ¿No querés cenar conmigo? No quiero comer solo. Porque quiero que la gente me señale, me mire y me dice... Uff, mirá ese soltero. Mirá ese divorciado. Mirá ese viudo. ¿Hasta dónde vas a llegar, Franco? ¿Hasta dónde vas a llegar vos? ¿Hasta dónde vos quieras? Animate... ...con mi mujer. Animate... ...con mi mujer, así te mato. Emoción violenta, salgo al toque. Y se termina esta historia de mierda. ¿No? ¿Vos estás completamente loco? Animate con mi mujer. Por favor. ¡Brigada! ¡Brigada! ...a sacarme a este idiota de la cabeza. No sé qué querés que haga, mi amor. Salgo corriendo para allá. Ponete el de esa viller rosa. Voy yo y te parto como un queso y... ¿Pero ves que sos un boludo? ¡Laura! ¡Laura! Todas las minas son iguales. Si de algo no tenés que tener miedo... ...en toda tu vida... ...es de mí. ...para ver, para respirar... ...para caminar y sentirme vivo... ...para andar con cualquier lugar... ¿Te jugarías por mí? Laura Copioli. Si este es el último día de mi vida... ...lo quiero pasar con vos. Lo que nos está pasando, pero no hay otra. ¿Sabes? Me mata estar así con vos... ...pero te digo, de verdad es la única manera... ...porque tenemos que salvarnos. Llevar esto a... Dale. Esto te lo manda el señor de la otra punta. Perdón. ¿Vos me viste cara de perro, bulldog? ¿A mí de morder a alguien? Tomá, llévale a... Gracias, diente. ¿Te pusiste la antirrábica, loco? Escuchame una cosa. ¿Por qué no se dejan de boludear? Y hablan entre ustedes dos... ...y dejan de hacerte juega y... ¡Che, ey, ey! ¿Por qué no te dejan de gestorear? No le grites a mi amigo, tenés mucho cuidado. ¿Y vos por qué no te dejan de agredir al pedo? ¿Estás todo el tiempo agrediendo o estás inculada al pedo, además? ¿Al pedo? Sí. Bueno, tenés cara, ridículo. Yo no tengo más paciencia. Es lo único que le quiero decir porque tengo las pelotas llenas. ¿Qué haces? Ay, Pop, ¿dónde estabas? Te llamé al mobio, ¿a noche? ¿Dónde carajo estabas? Estoy mal, estoy muy mal. Porque después del moco que se mandaron a ustedes, ¿cómo cree que estés? Yo sé que nos mandamos un moco, pero te queríamos ayudar, loco. Pero me podrían haber avisado, a mí me tendrían que haber avisado, algo. ¿No? ¿No estoy yo en el asunto? Bueno, ey. Eh, Pop, oye, nosotros lo que quisimos hacer es para... ...ayudar, no lo quisimos... ...enquilomar malas cosas, del... Ey, 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 termina. Voy a hablar con Castro, estoy muy caliente con este tema. Bueno. Hacía una cosa, hijo de puta. ¿A vos no te bastó con cagarme la vida a mí, que ahora la vas a cagar también la vida a Agustín? Decime dónde estuviste. ¡Te voy a matar! ¡Eso, ey! ¡Ey, Cris, Cris, Cris! Llame, por favor, decime dónde está Agustín. ¡Se lo llevaron Agustín! ¡Unos tipos, y fue tu culpa! ¿Sabes lo que dijeron? ¡Que él iba a pagar por lo que vos hiciste! Cris, 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 Cris. ¡Ay, Cris! Soy Tomás, Cris. Tomás, Tomás. Tomás. Nosotros lo vamos a recuperar. Diente, vení para acá. Oíme, el oficial Aguirre le tengo que pagar al privado, ¿sabes? Ay, la puta madre que lo parió. Popesia. ¡Ay, la puta! Se da cuenta, se lo llevó este hijo de puta, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, le va a matar. ¡Lo va a matar! Atendé el teléfono. Atendé el teléfono. Atendé el teléfono. ¿Hola? Neguita, que pagué lo que me hiciste. Pero ahora te jodiste vos. Y va a pagar tu hijo. Tomás, y escuchame una cosa. No lo toques, él, agarrate conmigo, matame si querés, pero a él no lo toques, ¿me escuchás? ¡Ah! Ahora era tu papi, nene. Diego, ¿me escuchás? Agustín, ¿está bien? Agustín. Escuchame una cosa, hijo de puta, si lo llegás a tocar yo te juro que te mato y vos sabés que te mato, ¿me escuchás? ¡Hola! ¡Ahora no me cortes, hijo de puta! Tengo que, tengo que ir a buscar a mi hijo. No, no, para, para, vos pensé, mírame. ¡Ey, ey, 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 ey! Mírame, mírame, grandote, mírame. Tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer. ¿Pensar? Sí. Eso tendrían que haber hecho antes de mandarse esa cagada. No seas hijo de puta. ¿A dónde vas? Tengo que ir a buscarlo, no aguantadero, no sé, de algún lado, tengo que ir a buscarlo. Bueno, yo voy con vos. No vas a ningún lado, quiero esto arreglarlo solo. Yo voy con vos. ¿Estamos? Laura, cuídalo y cuídate. Bueno, gracias. Lo que no quería robar, que... ¿Qué pasa, Tomás? Permiso, señor. Sí, disculpen. Señor, ¿qué vamos a hacer con lo de Popeye? Tenemos que encontrar a Tomé y no nos queda otra. Sí, está claro. ¿Y cómo vamos a hacer? Claro. Bueno, al parecer no lo vamos a encontrar nosotros, así que... sería mejor que él nos encuentre a nosotros, ¿no? ¿Usted tiene pensado algo, señor? ¿Una pelea clandestina? ¿Le hacemos creer que tenemos un circuito armado clandestino? Se le va a hacer agua a la boca, va a querer participar o no. Va a caer. No puede ser. ¿Tomás? Sí, estoy de acuerdo. Tiene que pelear igual una persona que él no conozca. Exacto. Popeye no puede ser. No. ¿Puedo yo, señor? Ya empezó, ya empezó con el delirio. Vos estás en pedo, vos vivís en pedo. Vos no conocés esta historia. ¡Te van a hacer mierda! Es el hijo de Popeye, señor. Además, le digo una cosa. Yo puedo postergar la pelea todo lo posible hasta que aparezca Tomei. Tomás, ¿no querés quedarte del otro lado la línea? La verdad, anda a operaciones mejor. ¿Para qué vas a meterte en esto? Es el hijo de Popeye, se lo tengo que explicar, señor. ¿Estás seguro? Sí, señor. Bueno, está bien. Pero no te zarpes. No sé. Vayan, vayan preparando todo para hoy. Vayan, dale. Él está loco. Pero vos, más loco que él. Anda.